Ya está definido el dispositivo de seguridad que se dispondrá este viernes para el partido entre el Deportivo Pasto y el Atlético Bucaramanga en el Estadio Departamental Libertad. Con Policía Nacional, también lo mismo con todo lo que tiene que ver con el Deportivo Pasto, se tiene adelantado todo el proceso tanto de cuidado de la parte externa del Estadio Libertad, lo mismo que en el desarrollo del partido en la parte interna, todo el dispositivo de seguridad está adelantado, está debidamente programado por parte de la Policía Nacional, por parte de los órganos también que deben estar atentos como es Defensa Civil, Cruz Roja y todos los demás organismos para poner y dar total garantía a todos los asistentes del Estadio Libertad. El compromiso que se cumplirá luego de las seis de la tarde ha generado gran expectativa entre la hinchada y entre la ciudadanía en general, no solo por el buen momento del Deportivo Pasto, sino también porque significará el retorno a este escenario luego de su remodelación. La invitación a todos los hinchas que acompañemos a nuestro Deportivo Pasto con alegría, con entusiasmo, con espíritu deportivo, porque sabemos que está muy bien, que tenemos un gran inicio y vamos a continuar en nuestra casa ganando, pero todos acompañando con la alegría, con el entusiasmo y con la tranquilidad y con la paz que siempre he acostumbrado a la afición de nuestro Deportivo Pasto. Ya se tiene un dispositivo, inicialmente se hablaban de 70 unidades, posteriormente vamos a ver si se fortalece las unidades tanto a nivel de la policía, pero también a nivel de todo el personal administrativo, tanto de la Secretaría de Gobierno, de Pasto Deportes y también del mismo Deportivo Pasto. El funcionario exhortó a la ciudadanía a vivir la fiesta del fútbol en convivencia y evitar conflictos entre los hinchas.